La noticia del día de hoy no es buena para nadie, no es buena para los Estados Unidos, no es buena para los demócratas, no es buena para los que están en contra de las cosas que ha hecho Trump. Es muy negativa para los Estados Unidos, porque lo único que le estamos demostrando al mundo es que estamos en un país muy desunido. O sea, yo no hubiera querido que nada de esto pasara, pero tal parece que el presidente se lo buscó, haciendo cosas indebidas. Como han hecho otros presidentes en la historia de los Estados Unidos, y también han tenido que pasar por lo mismo. Parece que ya llenó la copa, fue la última gota con el problema este de Ucrania. ¿Me entiendes? Llenó la copa y ya tuvo que hacerse. Pero ahora ya estoy mirando los comentarios de mucha gente en las redes sociales respecto a la noticia. No, que los demócratas lo único que quieren hacer es obstruir al presidente, que no lo han dejado trabajar. Es como yo vengo diciendo. Lo que es bueno para Juan es bueno para Pedro. Al presidente Obama, muchos de ustedes les gusta mencionar al presidente Obama, no lo dejaron trabajar por los últimos seis años de su mandato. No le permitieron nada. Entonces, ¿qué tiene de malo que los demócratas ahora hagan lo mismo? Entonces, están tomando de su propio chocolate. Pero esto no es nada. El problema es que este es el principio del desastre de los Estados Unidos. Ustedes no se han dado cuenta que han apoyado muchas políticas de hace mucho tiempo. No tiene nada que ver ahora con Trump. No, la apoyaron en contra de Obama. Ahora la apoyaron a favor de Trump. Y yo siempre se lo he dicho. Lo que es bueno para Juan es bueno para Pedro. Si no dejaron a trabajar al presidente Trump, no dejaron trabajar a Trump. No dejaron trabajar a Obama. Si ahora todas las barbaridades que hizo Trump mientras ha estado en el poder, si mañana lamentablemente lo sacan, te lo juro por mi madre, por lo más sagrado que existe, esto es lo único que despertilla de Estados Unidos. Esto a mí no me hace ganar nada. Solamente me da la razón de que elegimos los que votaron por él a alguien que no valía la pena. ¿Me entiendes? Pero al final, lo que le demostramos al mundo es que nosotros en Estados Unidos no servimos. No servimos porque no somos capaces de elegir a una persona y seguir a una persona coherente. No quiere decir que Hillary Clinton lo era. O sea, yo también estoy de acuerdo que Hillary Clinton era la peor candidata que tenían los demócratas en este momento. Pero sí se lo vengo diciendo. Que si Trump se demuestra que ha sido un traidor y un delincuente, debe salir de la Casa Blanca. En mi opinión lo es. Pero mi opinión no es la verdadera. Ahí están las cortes, ahí está el juicio que se le va a hacer. Y se determinará si lo que yo siempre he dicho desde el primer día tenía razón. Yo quisiera no tener razón. Porque lo único que hago es desprestigiar a los Estados Unidos. Que no necesita un desprestigio malo. Pero, se los dije, lo que es bueno para Juan es bueno para Pedro. Y esto no termina aquí. El desastre este continúa. Porque recuerden, cuando apoyamos muchas locuras, que hizo Trump, que ustedes las apoyaron, ahora los demócratas, si mañana logran el poder, tienen el precedente de que también lo pueden hacer. Y los veré llorar. Como ahora están llorando de que a Trump no lo dejaron trabajar, que a Trump no lo dejan trabajar. No hay nada de malo en eso. A Obama tampoco lo dejaron trabajar. Y ninguno de ustedes estuvo bravo por eso. Los quiero. Y ojalá el único que triunfe en toda esta historia sea nuestro país. Porque este, Estados Unidos, es nuestro país. Y es el mío también, aunque usted no lo quiera. No lo crea. Disculpa. Este es mi país. Y yo quiero lo mejor para mi país. Y creo que Trump no es lo mejor para mi país. Podemos estar en desacuerdo en eso. Es lo más probable. Pero esta es mi opinión. Y yo tengo mi derecho. Porque pago impuestos. Igual que tú. O a lo mejor, más que tú. ¿Ok? Dios bendiga América. Y a todos los países del mundo también. No solo Estados Unidos. Porque si yo me considero una persona que quiere al mundo entero, no solo Estados Unidos. Creo que sería muy egoísta. Es lo que somos. Dios bendiga planeta. Y a todos los países del mundo.